En Paraguay, grupos de labriegos denuncian la agudización del conflicto por la tierra al cumplirse el primer año del gobierno del presidente del país, Horacio Cartes, asegurando que el mandatario ha impulsado una política que, más que beneficiar, perjudica al sector campesino. Campesinos de todo Paraguay traen a la capital alimentos y denuncias. Con su producción demuestran la lucha por la vida. Y con las denuncias, el dolor y la resistencia de un pueblo que ve en Cartes un gobierno antipopular. Al tema campesino y sobre todo el tema de las tierras, la necesidad de la reforma agraria, vean ningún paso ni de allá que sea ningún señal del Estado y del Poder Ejecutivo en este momento, ni de los otros poderes del Estado. Miles de imputaciones judiciales a dirigentes campesinos y desalojos violentos son algunos de los hechos que ha caracterizado al gobierno de Cartes. Situación que tiene claros antecedentes en el golpe parlamentario de 2012 y en un modelo agroexportador. Alrededor de nuestros asentamientos, por donde miremos, hay plantaciones de soya. Nos envenenan 24 horas y avanzan un modelo de producción que nos deja a un lado. Desde el golpe parlamentario se han frenado las expropiaciones y la entrega de tierras a los campesinos. El propio Cartes vetó la ley de impuesto a la exportación de granos, beneficiando directamente a transnacionales como Cargill, Bunge, entre otras. La política agraria, económica, es fortalecer, potenciar, dar garantía jurídica, política y de seguridad a los agronegocios. Eso significa mayor concentración de tierra, mayor producción de soja, desplazamiento campesino. De ser un país agrario y productor de alimentos, hoy apenas el 30% de la población es campesina y que aún resiste tierra adentro. Una lucha invisible para el poder y el gobierno actual. Amanda Huerta Morán, Telesur, Paraguay.